Hay una situación muy grave, muy delicada en nuestro hospital de recursos humanos. No creo que sea solamente en nuestro hospital, creo que afecta a todos los hospitales, pero en el nuestro hay una grave crisis de recursos humanos que afecta al sector de enfermería y al sector profesional médico. Esta gravedad está poniendo en juego la operatividad de servicios. Hay una situación muy precaria, muy delicada en áreas críticas como terapia intensiva, donde faltan 15 profesionales médicos, terapistas intensivos, en un lugar que es centro de trauma infantil. Pero hay un 50% mínimo menos del personal de enfermería necesario para atender con una sobrecarga laboral, tanto en el sector médico como en el sector de enfermería de intensivo, muy grave, que pone en riesgo tanto a los pacientes como la salud, de los trabajadores de la salud, que está llevando a situaciones muy tristes, muy dolorosas. Tengo que escuchar a una ministra de salud que dice que no sé cuántos concursos, yo no sé en qué hoja de ellas lo deba haber contabilizado, porque acá nunca llegaron. Después me habla que tenemos tecnología de punta, nos habla de un resonador. Es una... La verdad, si conocen el resonador, este resonador que pusieron acá es para chatarra. Tendría que estar en chatarra este resonador. ¿Y cuántos Tesla es? 0.25. El promedio que se usa es 1.5. Señora Rambo, ministra, por favor, no mienta, no mienta, no mienta, le pido que no mienta. O sea, realmente, 0.1.5 Tesla es lo que se usa. Usted manda uno de 0.25 y me habla de tecnología de punta. Por favor, hablemos con seriedad, ministra, hablemos con seriedad. Por favor, yo hago neurología, ya cumplí 31 años de médico y 30 en la especialidad. Usted sabe que para operar, un chico en cirugía de la epilepsia promedio, hoy se necesitarían 3 Tesla, 3. Bueno, lo digo con conocimiento, ministra, conocimiento técnico. Bueno, no me mienta, por favor. Yo sé que usted dijo esas cosas en el diario La Nación, al doctor que se puso un recurso de amparo en terapia intensiva y le respondió con tecnología de punta. Por favor, hablemos con seriedad. No es grave la situación, es crítica, es crítica porque faltan enfermeros. La ministra de Salud, Raybo, dice, no, no, faltan enfermeros, es un problema nacional. Es un problema, digamos, mundial, pero se optimizan recursos. No podés dejar una terapia intensiva con 3 enfermeros o 4 enfermeros y cuando la gente te van a decir, no, ingresaron 200 enfermeros. Sí, es cierto, cuando se enteran a la semana de lo que van a cobrar y que van a cobrar los 3 meses, la gente se va, se va a la institución privada. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Como dijo el doctor Magdalena, el rehén es el paciente. Y es gente que no tuvo suerte en la vida, no tuvo suerte de tener una prepaga, no tuvo suerte de tener una social, no tuvo suerte, digamos, de tener un nivel socioeconómico como al jefe de gobierno le gusta. Entonces, él gestiona para la gente que más tiene. Bueno, nosotros ponemos por los que menos tienen. Estos chicos no tienen ni voz ni voto, estos chicos están muriendo. ¿Están atendiendo a pacientes del sector privado cuando debieran dar turnos o más turnos para aquel que no tiene recursos? Normalmente esto tendría que estar en un hospital de niños, tendría que ser prioritario para chicos, pero acá se atienden, como es una empresa privada, se atienden adultos. Por supuesto, se intercalan los chicos, que los paga el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero no nos olvidemos que están además utilizando un lugar del hospital para una empresa privada, que además utiliza personal, porque los anestesistas y demás son puestos por el hospital de niños. Entonces, una empresa privada está haciendo negocio con nuestro hospital, pero además atiende adultos e intercala, por supuesto, los chicos que necesitan su atención.